¡Ya qué olor! ¡Uh! ¡Sí, se siente, eh! ¡Se siente! ¡Pero mirá lo que es esto! ¡Frescura! ¡Esto te digo! ¡Se te pegan las mujeres con esto! ¡Uh! ¡Dame varios! ¡Dame varios! ¡Pero mirá el olor que tiene! ¡Vos dices, esto es un olor a macho argentino! ¡Sí! ¡Claro! ¡Dale chino! ¡Rosealo! ¡Rosealo chino! ¡Ay chino! ¡Beso a Marcela! ¡Beso a Marcela! ¡Claro! ¿Viste que vos decís? ¡Héctor ponete! ¡Me voy a poner ahora! ¡Me dicen antorcha! ¡Viste que en el 26 hay mucha chica ajustada! ¡Lo llevo hoy, eh! ¡Siempre me pregunto! ¡Yo no puedo creer lo que pueden hacer con un metro de la icra ahí! ¡Para las morochas del fin de semana, Flor! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Para las morochas del fin de semana, Héctor! ¡Cómo rompe código este muchacho! ¡Yo voy a decir! ¡Escuchen! ¡Qué vigilante te conoces! ¡Héctor está muy salidor! ¡Estoy muy salidor porque estoy soltero! ¡Por eso! ¡Veo muchos grupos! ¡Y porque estoy viviendo algo que nunca había vivido! ¡Pero mucha salud! ¡Pero mucha salud! ¡Titula! ¡Estoy soltero! ¡Estoy viviendo algo que nunca habré vivido! ¡Dios mío! ¡Escuchame! ¡Sube fotos! ¡Sube fotos! ¡No! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Solamente voy a hacer una frase! ¡Yo creo en el amor libre! ¡Punto! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Y ahora nos ponemos ese mote! ¡Claro! ¡No! ¡Nunca lo viví! ¡Lo quiero vivir a los 43 años! ¡No! ¡Priestor! 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 ¡Lo quiero vivir ahora! ¡No una voz y se va a dar vuelta! ¡Son las nuevas generaciones que no quieren compromiso! ¡Ah! ¡Viste! ¡Pero dicen que es un embarso igual! ¡No! ¡Pero son momentos! ¡Son momentos! ¡Hasta que te enamores! Igual te voy a decir una cosa, ya que estás muy salido, te digo que tengo el mejor...